Debatir con la nada. Yo prefiero debatir con el Conde del Guacharo, pero te lo juro. Te lo juro, del Valle Canalón. O contigo, incluso. O con cualquiera de ustedes. Que tenga algo, que sea de la derecha, pues. Por eso yo decía, oye, ojalá me hubiera tocado el contrincante, una figura de la derecha, como fue Carlos Andrés, Carlos Andrés Pérez. Yo lo conocí personalmente, incluso. Era, tenía, tenía discurso. Discurso. A lo mejor hubiera sido... O imagínate que hubiera sido candidato Eduardo Fernández. El tigre. A lo mejor. Pero con la nada. Alguien imagínese un debate entre Chávez y la nada. Fuera de ranking. 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 Gracias.